Bueno, este personaje sí que pues fue un luto nacional, pues, estamos hablando de Joey Arroyo, pues, lamentablemente, bueno, este caballero, pues, pasemos a la siguiente, ustedes saben que él estuvo con la orquesta de Frucu y Sus Tesos en Medellín, en el año 73, bueno, fue su época dorada, en los años 70, a principios de los años 80, armó su orquesta La Verdad, ya todos conocemos la historia, se está llevando a cabo la novela, aunque eso no es una realidad. Hace un mes, hicimos un encuentro de coleccionistas de videos a raíz del festival Salsa del Parque, y la temática pues, giró en torno al Joey Arroyo, entonces, yo, esto, ustedes se están viendo, está en YouTube, si quieren lo pueden bajar, está colgado, yo hice una selección de mi archivo personal, de los programas maestros y yo, entonces, vamos a ver unos 4 o 5 minuticos como para recordarlo, parece así, ok, Bueno, sí, este ha sido considerado uno de los más grandes exponentes de la música tropical, bailar y cornear. Ahora, vamos a invitar a los muchachos de la Toto Adam y a algunos compañeros de la orquesta de los 8 de Colombia, Sebastián, va a cantar, tiene fans aquí, familiares, momento chévere, bienvenidos, las personas que acaban de llegar, estamos haciendo un homenaje posto a grandes maestros y maestras de la música popular colombiana. ¡Sabrosos! Si! ¡Oh! ¿Y el tipo de brillo? ¡Sí! 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 ¡Uh! ¡Sí! ¡Menos redes! ¡Ah! 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 De los años 1600, donde tiraron el rap, la calle de Cartagena, que se llamaban mi tierra, que se llamaba mi tucerpeto. que se llamaban mi tierra, que se llamaba mi tucerpeto. De los años 1600, donde tiraron el rap, la calle de Cartagena, que se llamaba mi tucerpeto. Se llamaba mi tucerpeto. ¡Motar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 generación pasada. Les pido solamente un aplauso para ellos.